Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctora Cilia Flores de Maduro, Primera Combatiente de la República Bolivariana de Venezuela y demás autoridades e invitados especialmente a este acto. Me ha correspondido el altísimo honor de exponer en tiempo limitado los sucesos ocurridos durante la campaña libertadora de la Nueva Granada. Cabe destacar que la campaña más heroica de nuestro libertador Simón Bolívar, con motivo de celebrarse hoy, 7 de agosto del 2019, el Bicentenario de la Batalla de Boyacá, batalla que selló la independencia de la Nueva Granada, hoy actual Colombia. Ilustra este acontecimiento la magistral obra de nuestro maestro Martín Tobar y Tobar. Este es un tema que de no estar respaldado por una historiografía perfectamente auditable, proveniente de los testimonios de actores del primer orden, como el general Oliari y el general Santander, quienes reconocen en sus memorias la veracidad de estos sucesos, podría fácilmente calificarse de fábula, cuento o fantasía. Debo admitir que cuando escuché las declaraciones del presidente Duque, junto al secretario de Estado, May Pompeo, en relación a la independencia de su país, reunión durante la cual el presidente, de una forma descarada y sin ninguna vergüenza, agradeció a los padres fundadores de los Estados Unidos por haberle dado a Colombia su libertad. Me sentí sumamente indignado. Luego reflexioné y cobró fuerza en mi mente aquel pensamiento de nuestro padre libertador. Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y es que yo me imagino que cuando el presidente Duque, en algún momento de su vida, escuchó sobre esta campaña heroica que libertó a su país, conducida por nuestro general en jefe Simón Bolívar, a quien siempre le rendimos honores, y donde jugó sin duda un papel importante hasta el mismo Santander, le debe haber parecido tan increíble que terminó asociando con la fantasía de los cómics de los superhéroes estadounidenses. Como el Capitán América y el Hombre Araña. No, señor Duque. Fue este hombre de carne y hueso, nuestro padre libertador, que junto a un pueblo heroico llevó la libertad a un día como hoy, hace 200 años a su país. Ahora bien, a quien se enfrentó este hombre. Les presento al Imperio Español. Como pueden ver, se extendía sobre aproximadamente 30 millones de kilómetros cuadrados y dominaba a unas 30 millones de habitantes. Territorio y población sobre los cuales gobernaba un rey. De paso, este rey decía que él podía decidir la vida de los pueblos por la gracia de Dios. La forma de dominar este vasto imperio en América era a través de la figura política y territorial de los virreinatos y capitanías generales. en nuestro continente funcionaron cuatro virreinatos. Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata. Venezuela era la más pobre de las capitanías generales del virreinato de la Nueva Granada, cuya capital era Santa Fe de Bogotá. A raíz de los sucesos acontecidos en Europa con el dominio continental de Napoleón Bonaparte en 1808, España fue ocupada por el ejército francés y el rey Fernando VII fue apresado. Este hecho fue visto por los blancos criollos de América como la oportunidad de acceder al poder político del cual estaban privados durante 300 años por los blancos peninsulares. Así fue como en Venezuela se declaró la independencia bajo la figura de protección a los derechos de Fernando VII el 19 de abril de 1810. España reaccionó y como era de esperarse ordenó a sus ejércitos en tierra firme aplastar las rebeliones. Surgieron hombres terribles como Monteverde, Boves, Antoñanza, Morales, Suazola que provocaron con sus crueldades la guerra muerta en Venezuela. Fenómeno que ocurrió solamente en nuestro país. Cabe destacar que estos hombres acabaron con la Primera y con la Segunda República. Ante la resistencia de los rebeldes republicanos llegó en 1815 Pablo Morillo el pacificador. Llegó con 11 mil soldados soldados con experiencia. Habían combatido en Europa contra Napoleón. Llegaron en 80 buques de transporte y un buque insignia en San Pedro Alcántara. a punta de pólvora y bayoneta pacificó a Venezuela y a la Nueva Granada. Sin embargo, a pesar de este sometimiento de seis años, fracasó porque como él mismo lo expresara, no pudo extinguir el germen revolucionario en Venezuela. a diferencia de otras naciones donde la ansiada independencia se obtuvo librando una, dos o ninguna batalla como el caso de Brasil. Por cierto, que ahora pretende un gobierno ese gobierno insultar a un pueblo heroico como el venezolano que se ganó su libertad a sangre y fuego en Venezuela. fueron necesarios trece años de guerra para expulsar al imperio español. Ilustra esta idea la magnífica obra inconclusa del gran artista venezolano Arturo Michelena. Esa obra denominada El Panteón de los Héroes. Aquí está la respuesta por qué Venezuela era el manantial de donde brotaban hacia los pueblos de América el ideal revolucionario e independentista. La campaña de la Nueva Granada ya estaba en la mente del libertador mucho antes de que ocurriera. Dos años antes de su ejecución había expresado el general en jefe Simón Bolívar en Casa Coima el 4 de julio de 1817 lo siguiente Dentro de pocos días rendiremos a Angostura y entonces iremos a libertar a Nueva Granada y arrojando a los enemigos del resto de Venezuela constituiremos a Colombia enarbolaremos después el pabellón tricolor sobre el Chimborazo e iremos a completar nuestra obra de libertar a la América del Sur y asegurar su independencia llevando nuestros pendones victoriosos al Perú el Perú será libre por supuesto aún estaba muy lejos aquel 4 de julio de 1817 de que se cumpliera esa profecía primero debería liberar a Venezuela antes de pasar a Nueva Granada esto lo intentará sin suerte durante todo el año de 1818 luego tendría que reunir al Congreso de Angostura dirigir la batalla de las queceras del medio en 1819 antes de iniciar la gloriosa aventura que lo haría el genio absoluto de la guerra el jefe supremo respetado por todos amigos y enemigos cuando el 23 de mayo de 1819 Bolívar se reunió en aquella miserable choza en la aldea del 70 a orillas de la Pure su idea estratégica era muy clara evitar la reunión del ejército realista de la Nueva Granada comandada por el Pirrey Zámalo y el general Barreiro con las fuerzas del general Pablo Morillo en Venezuela para que esto no sucediera era necesario obrar con rapidez y sorpresa el ejército realista de la Nueva Granada ocupaba el norte de ese territorio con pocas fuerzas la mayor concentración estaba en el Valle del Sogamoso defendiendo la dirección de aproximación Cúcuta Santa Fe de Bogotá utilizando como barrera natural para su protección la cordillera de los Andes el general Morillo que se encontraba ejecutando operaciones en el sur de Venezuela específicamente en el Apure se ve obligado por el inicio de la estación de lluvia a replegarse a sus cuarteles de invierno al norte de la Apure supone al ejército libertador en problemas por el terreno que debían ocupar durante las inundaciones periodo que limita enormemente la logística para sostener tropas en esa región Bolívar conoce esa suposición y decide trasladar el teatro de sus operaciones hacia la Nueva Granada el plan consiste en adentrarse en los llanos del Casanare hasta alcanzar la cordillera de los Andes remontar sus páramos por alguno de los tres caminos existentes caer al valle del Sogamoso defender descender hasta Santa Fe de Bogotá y liberarla la travesía de los llanos del Casanare fue para el ejército libertador un enorme reto las tropas marcharon con el agua casi siempre a la cintura cuando no al cuello la naturaleza les era hostil y muy seguido eran atacados por los peces caribes anacondas rayas caimanes y tembladores las vicisitudes de este recorrido han quedado plasmadas en nuestros relatos de hombres que fueron protagonistas de tan heroica marcha pero dejemos que sea Oliari quien nos traslade hasta ese momento durante siete días marcharon con el agua a la cintura teniendo que acampar al raso en los sitios o lugares que el agua no había alcanzado a cubrir por todo abrigo llevaba el soldado una miserable frazada pero ni aún de ellas se servían para cubrirse tanto era su empeño en proteger el fusil y sus municiones cuando ya se divisaban las cumbres andinas con sus nieves perpetuas los soldados venezolanos acostumbrados a sobrevivir en las llanuras y en las sabanas debieron sentir un temor profundo el libertador sabe que no están equipados y preparados para enfrentar este imponente obstáculo natural pero la sorpresa estratégica así lo requiere el ejército libertador tendrá que triunfar o morir en el intento desde Mantecal sabe Bolívar que hay tres vías de acceso posible dos de ellas las más cómodas están fuertemente custodiadas por el general Barreiro Labranza Grande y Salinas de Chita Pisba es una opción imposible por la dificultad del relieve no está custodiada el libertador se decidirá en último momento por esta opción y en 1822 le dirá a Santander cuál fue su motivo usted me preguntará por qué mandé a Valdés si va a ser destruido yo le responderé que por la misma razón que pasé el páramo de Pisba contra toda esperanza el páramo de Pisba en verano rara vez es cruzado por sus habitantes pero en invierno nunca lo hace fijemos fijemos por unos segundos nuestra mirada en esta monumental obra del gran artista Tito Sález allí apreciamos al libertador con su ejército en Arapos pero con una moral sostenida por su ejemplo y constancia a toda prueba nunca dejó de animar a sus soldados ayudaba a cargar los pertrechos iba y regresaba a lo largo de la ruta asegurando a su ejército pueblo que la gloria estaba cerca seis días tardaría el ejército patriota en llegar a Xochas hasta aquí han transcurrido 43 días y los patriotas venezolanos han recorrido 820 kilómetros adelante está el enemigo que sorprendido por la aparición de un ejército de fantasmas ningún soldado en una capacidad de luchar pudo haber descendido aquel 6 de julio de esas cumbres mortales sin embargo Bolívar con esa energía que siempre lo caracterizó reorganiza a su ejército y se prepara para las batallas que están por venir diciéndole a sus oficiales y soldados lo siguiente soldados no pudiendo retirarnos por el páramo debemos vencer o morir y así con esta determinación vendrán los triunfos de Gamesa corrales de Bonza pantanos de Varga y la joya de la corona que será el 7 de agosto de 1819 Boyacá en todos estos combates los soldados venezolanos han descollado por su valentía y coraje Juan José Rondón José Antonio Anzuategui Leonardo Infante entre otros ellos representan a los soldados venezolanos para ellos que nos dieron la libertad y para los que hoy la mantienen con dignidad y patriotismo por favor pido un fuerte aplauso ¡Viva el soldado venezolano! Luego de la batalla de pantano de Vargas las fuerzas quedaron equilibradas con 3 mil hombres en cada ejército Bolívar presentía ante el repliegue de las fuerzas de Barreiro que la victoria definitiva estaba al alcance de sus manos Boyacá sería la batalla decisiva y es prueba irrefutable del genio militar de Simón Bolívar el engaño la rapidez en las marchas y la sorpresa fueron los elementos distintivos de esta brillante acción militar esta imagen ilustra el glorioso campo de Boyacá donde cruzar este puente fue asunto debido a muerte el ejército realista se desplaza en dirección norte-sur hacia Santa Fe de Bogotá por el camino viejo de Zamacá el ejército libertador casi en paralelo se desplaza de igual sentido pero desde Tunja ambos ejércitos coinciden en las inmediaciones del puente sobre el río Boyacá el libertador observa que la vanguardia de los realistas estaba cerca de cruzar el puente separándose peligrosamente del cuerpo principal Bolívar sabe que es su oportunidad y de manera inmediata ordena su vanguardia atacar para separar en dos al ejército español impidiéndoles de esta forma la comunicación el principio de concentración de fuerzas consigue en esta batalla de manos de nuestro libertador un excelente ejemplo el famoso dicho divide y vencerás permitió que Simón Bolívar separara al ejército realista en dos cuerpos logrando este objetivo procedió a batirlos por separado siempre impidiendo que se reuniera para concentrar sus esfuerzos dos horas bastaron para el triunfo patriota mil seiscientos prisioneros dejó el ejército realista entre ellos su general Barraero esta imagen es una curiosidad nótese aquí al libertador al frente con pistola y sable pero muchos se han empeñado en representarlo desde la colina al abrigo de la seguridad de la distancia así como esta curiosidad hay otras y comentándolas muy brevemente quiero dejar en todos ustedes y en el pueblo venezolano que nos mira y nos escucha la inquietud de seguir investigándolas se dice que el odio y la hazaña con la que el hombre de las leyes el general Santander llevó al patíbulo al negro Leonardo Infante tuvo su origen en esta épica batalla según la leyenda el general Santander encontrándose debajo de un puente del puente de Boyacá no sabemos aún si luchando o escondido fue increpado por el llanero venezolano quien le gritó general Santander salgase debajo del puente para que vea como los oficiales venezolanos se ganan la charretera 25 años tenía el coronel Leonardo Infante cuando fue asesinado 25 años coronel se alistó antes de los 15 años y ya a los 25 años era coronel un hombre con muchas heridas de guerra se dice que Santander jamás olvidó esta frente y cuando apenas tuvo la oportunidad de cobrarle Infante lo hizo en cuatro oportunidades fue librado Infante de la pena de muerte por el supuesto asesinato de un oficial en Bogotá dicen en Bogotá que antes de que ocurriera el incidente del homicidio en cuanto evento coincidía con Santander le gritaba que era un cobarde incluso antes de morir cuando impidió que le colocaran vendas en sus ojos gritó diciendo que Santander y él sabían por qué lo estaban fusilando hecho que marcó quizás para la evaluación de todos la separación de Venezuela de Colombia está para que estudiemos esas consecuencias otra curiosidad histórica radica en el hecho entre los prisioneros que fueron capturados tras la batalla de Boyacá recordemos que fueron mil seiscientos apareció Francisco Fernández Binoni aquel traidor que el 2 de julio de 1812 sublevara a la guarnición del castillo de San Felipe en Puerto Cabello provocando la caída de la primera república Bolívar al enterarse del hecho de inmediato ordenó su fusilamiento esa es la suerte que deberían correr todos aquellos que traicionan a su patria esa debería ser la suerte y quiero finalizar con esta imagen de Bolívar entrando triunfante con sus heroicos soldados libertadores en Bogotá tres días después de esa memorable jornada el 10 de agosto de 1819 justo a los seis meses de haber comenzado la campaña en el Apure y tras arrostrar todos los peligros y penurias jamás imaginados por los soldados llegaba este hombre y este pueblo libertador al corazón del imperio no había salida no habían salido de las fronteras para conquistar y subyugar a sus semejantes habían salido con la misión más noble que se le podía dar a un ejército libertar a los hermanos oprimidos por el imperio español dos siglos han pasado desde aquel heroico día nos corresponde ahora a nosotros al glorioso pueblo de Venezuela repetir la hazaña y ser nuevamente la punta de lanza de la libertad latinoamericana que lo sepa el mundo entero el pueblo de Bolívar y Chávez no se rinde Chávez vive leales siempre muchas gracias bien ha sido la exposición táctica y estratégica de la batalla de Boyacap a cargo del general de división Félix Osorio Guzmán en base a lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria nuestra consigna es unidad lucha batalla y victoria aplausos